Yo soy la que te dio El primer beso en una noche de verano Yo soy la que creyó En tus promesas y caricias hacia Dios Yo soy la que hoy A ti regresa cual fantasma del pasado A preguntar que fue, que fue, que fue de ti Y que has hecho del amor que yo te he dado A preguntar que fue, que fue, que fue de ti Y que has hecho del amor que yo te he dado Dime que no es verdad, que todo terminó Dime aunque sea una mentira Pero habla por favor Yo sé que nunca más Yo sé que nunca más Podré querer de esta manera Como hoy te quiero aquí Yo sé que siempre, amor Yo sé que siempre, amor En el vacío de mis noches Tu recuerdo alumbrará Yo siempre tuya soy Y siempre lo seré Porque el cariño que uno entrega No se puede reclamar Yo sé que un día tú Yo sé que un día tú Comprenderás que nunca nadie Te podrá querer así Y se sufre pero se aprende Toma Yo sé que siempre, amor Yo sé que siempre, amor En el vacío de mis noches Tu recuerdo alumbrará Yo sé que siempre, amor 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 En el vacío de mis noches Tu recuerdo alumbrará Yo siempre tuya soy Y siempre lo seré Porque el cariño que uno entrega No se puede reclamar Yo sé que un día tú Yo sé que un día tú Comprenderás que nunca nadie Te podrá querer así Tú luminosas pupilas Peguesa tutes morena Alborotan las pasiones De los que saben amar Alborotan las pasiones Alborotan las pasiones Alborotan las pasiones De los que saben amar Esos tus lindos cabellos Son hilos de oro Que en la sal El amor tuyo y el mío Y el abrazo fraternal El amor tuyo y el mío Y el abrazo fraternal ¡Vamos a ver! ¡Venga! ¡Venga! ¡Ese! ¡Buena maestro! ¡Buena ojo! ¡Ay! ¡Sí señor! ¡Ay! 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 La calma he perdido Que las dulces Inquietudes del amor No seas mala No me niegues Tu cariño Vida mía Que yo veo en tu mirada una promesa albergada Que tus labios primorosos brinden besos deliciosos Que yo sea tu feliz conquistador